¿Conocías a Wichy Warwick? Hermano mayor de Viquet, de la aldea del árbol brillante, en Andor. Hijo de The Ejizodu Warwick, e interpretado por W. E. Carrington. Esta actriz también apareció en películas de cine y televisión como In Leading Color, Howard the Duck, Buffy Dan Pairslayer, Total Recall, Man in Black, Seinfeld, Baywatch. Fue Tiffany, en La Novia de Chucky. Y fue el líder de los pingüinos en Batman Return. Interpreto a Giche Warwick, uno de los entrañables Ewoks que apareció en El Regreso del Jedi. Ewoks, que es Bucky con sus sílabas al revés, es una referencia de las guerrillas de Vietnam, que luchaban con un enemigo más formidable que ellos.